Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, los dos están cansados, arriba la mano Queremos ver que todos están de buen ambiente, bailando, gozando, el ritmo de Francis Y su maripa orquesta Lo mejor, lo mejor, lo impactante, lo impactante, y no podía faltar La asociación Anoche salí con los amigos, tomeos de tu amor Le di toda la noche a los tragos, y sin querer tome demasiado Ahí tipo 7 a mi casa ya me quemaba el sol Ahí vivo repeliendo en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, vieja, dale, enterrame la venta, prendeme el aire Que justamente con sociedad de comerciantes le rinden el homenaje a la divina imagen del Cristo milagroso de Esquipulas Y al ritmo de las y los totonicapenses Daremos cuenta de cada uno de los y las que portan los distintos trajes Después de tres pitazos Usted brindará fuertes aplausos A cada uno de los miembros del Convite Star Boys 2011 En su décima edición Compuesta por 42 parejas Les suplico a todos los presentes ¡Fuerte los aplausos! Muy bien, vamos a mencionar Los nombres de los compañeros comiteros Que en esta oportunidad están portando esos trajes super especiales Pareja número uno Tenemos a los perros Max Víctor Manuel Chus Velázquez José Cuá Pareja número dos Ángel Los Ángel Stitch Lucas Estuardo Y Marijela Francisca Carrillo Pareja número tres Pareja número tres Los Gilmanger Blackpeter Elmer Sotok Y Ronnie Sotok Pareja número cuatro Los Mario Bros Samurai Gabriel Ángel Uluz Bayron Osvaldo Gutiérrez Conejas Pelanas Hugo Sebastián Rosales Ángel Alberto Escarri Los villanos de héroes en pijama Juan Armando Juárez Y Ernesto Gabriel Busch Goldenville Empato Diapón El Pato Santos Francisco Bulus Par Marvin Roswell Toño Rosario Víctor Francisco Bulus Pedro Antonio Castro Rocky Edwin Tacam Johnny Marcelo Tacam Los Gómer Juan Estuardo Le Dio Menchú Marisela Alejandra Tumash Mufasa y Escar David Moisés Bulus Y Araceli Leonardo Rodríguez Escuentes José Rolando Caniz Y Sebastián Tacamp Arlo y Scott Kevin Francisco Tsunón Camilo Miguel Ángel Tsunón Mickey Mouse Y Minnie Edwin José Sotok Y Wendy Araceli Sotok Ositos Cariñositos Miguel Ángel García Y Mario Jesús Benchú Milady y Lampo Edgar Gonzalo Chup Y Gerardo Giovanni García Slady Cooper Lidia Yolanda Tacam Y Lady Micaela Velázquez Pareja Número 18 Maestro Shifu Marvin Emanuel Y Edwin Giovanni Kukkua Pareja 19 El Ratón Meily Y Archivado Gustavo Ángel Bulush Bayron Osvaldo Pareja Número 20 Los Osos Flotson Juan Arturo Chacán Catarina Gutiérrez Pareja Número 21 Las Abejitas Jocelyn Elizabeth Gutiérrez Y Sara Helen Lourdes García López Pareja Número 22 Conejos Cariñositos Francisco Leonardo Chaclán Y Félix Toribio Menchú Gutiérrez Pareja Número 23 Scrapidú Bayron Danilo García Y Edwin Mateo Gómez Hernández Pareja Número 24 Woody y Jesse Mari Lacan y Nancy Lacan Pareja Número 25 Juan Carlos Burrus Scrapidú Pareja Número 26 Capitán América Cook Pony Y Gato Silvestre Rudy Adolfo Caniz Gustavo Adolfo Tacampo Pareja Número 27 Las Novias Las Novias De Pepe Lefú Felipe Serapeo Gutiérrez Y Pedro Luis Solís Pareja Número 28 Lobo Danielito Cruz Felipe Váz Y Juan Eliseo Guacachá Pareja Número 29 Blanca y Bernardo Roland Michael Zaquitzal Y Juan Estuardo Zaquitzal Pareja 30 Capitán Snow White Marvin Andrés Bulush William Leonardo Jack Pareja Número 31 Mascotas del Mundial Pedro Lianol Pedro Lianel García Y William Josué Hernández Pareja 32 Donald Bocú Wilmer Sebastián Gutiérrez Y David Gutiérrez Pareja Número 32 Everest Mario Estuardo Juan Osvaldo La Pareja Número 34 Max Chloe Otto Edwin Gerardo Y Enrique Pérez Pareja Número 35 Mascotas de la Dama Carlos Vicente Chaclán Y Luis Hernández Luis Fernando Chaclán Pareja Número 36 La Máscara Adonías Daniel López Par y Juan Pablo López Par Pareja Número 37 Los Aniamanías Edgar Francisco Tach Y Marco Antonio García Tach Pareja Número 38 Snow White Walter Pedro Velázquez Y Miguel Alfredo Chaclán Pareja Número 39 Los Osos Bimbo Cristian Bernardo Cajac Y Henry Alexander Gómez Pareja Número 40 Princesa Pizzeray Sheik Pedro Alexandro Yash Y José Felipe Chaclán Pareja 41 Coppel Yuzi Cristian Bernardo Cajac Y Marvin Estuardo García Pareja Número 42 Liam Miguel Fernando Gutiérrez Y Josué Daniel Gutiérrez Paz Pareja Número 42 Mil gracias a todos los compañeros Comitéros En esta décima edición Star Boys 2011 Agradecemos a cada uno de ustedes Familias Quienes hoy Están con nosotros Acompañando Esta décima edición Y por qué no decirlo A Francis Y su Marimba Orquesta Que hoy Está amenizando En esta oportunidad A todos los compañeros Coordinación y Junta Directiva Mil gracias Que Dios los bendiga Que Dios esté siempre con ustedes Y a sociedad De comerciantes De Chotacal y Goxac Muchas gracias Por el apoyo Incondicional Vamos a dejar el espacio A sociedad De comerciantes Que hoy Tienen la oportunidad También De expresarse Hacia ustedes En esta hermosa tarde Y noche ya De domingo Muchas gracias A cada uno de ustedes Quienes están acá presentes A todas las familias Que han apoyado Incondicionalmente A nuestros socios También Muchas gracias Les agradecemos De todo De todo corazón Por apoyar A el comité Star Boys 2011 Muchas gracias A cada uno de ustedes De todo corazón Mil gracias Por ese apoyo Incondicional A Convite Star Boys 2011 Esta es nuestra Décima presentación Esperamos en Dios Que el próximo año 2021 Estén con nosotros Muy bien Vamos a cambiar De ritmo Vamos a pedir Merengue Así dicen los jóvenes Un merengue Suave Pero Dulcemente Bailable Esperamos que ahí Los jóvenes Conviteros Que lo disfruten Que Esta tarde Noche Sea para ustedes Bendiciones A todas sus familias Y a nosotros Como coordinación Y junta directiva Mil gracias A ustedes Vamos jóvenes Esperamos El apoyo Para el 2020 Vamos con este merengue Sabroso Y dulce De Ilumina 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 Francis Y su marimorqueza Vámosle La fiesta La fiesta ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se enganchó a tu playa luz La fiesta La fiesta puso un canto alegre El piano libre Inspiración Sonora por enamorado Rodamos por todo el salón Era una fiesta de la fiesta Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era una fiesta para dos Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Me regalaste a mi unos brazos Toda cintura de pasión Y le conté a tus cabellos Mi gran secreto a media luz Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era la fiesta del amor Era una fiesta Era la fiesta del amor Era una fiesta para dos Era una fiesta del amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Haciendo Tenemos que hablar, amigo Hoy te dejo advertir, amigo Y te dejo porque sé que caminas Por la senda que hace tiempo, por la senda que hace tiempo Recorri Que no se hizo nada mal, siempre me juras Pero yo conozco bien tus aventuras Sé perfectamente a quien te ha enamorado Se llama la cara de Dios Que una vez perteneció a mí Pero no tomes el agua Que al verme todo envenenar Esa blanca es traicionera Y mi experiencia hoy te lo puedes explicar Corrió entre mis venas Y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento aunque es tarde Pero mi amigo tú Lo puedes evitar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Y nuestro amor tendrá que terminar La miré con ganas La miré con ganas Con esa carita de fama Y ella miró Y ella pasó Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita Tengo que bailar con esa muñequita Que diga y puso brinca Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está El tiburón Ahí está ¿Dónde está? Se la llevó el tiburón El tiburón El tiburón Ahí está El tiburón Ahí está El tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón No pare Sigue, sigue 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 El tiburón El tiburón El tiburón Que estaba mejor Bailamos El merengue de corrido Con Francis Para el amigo Tino Saludos, brother Ahí está Como nunca Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Saludos al famosísimo Famoso de Sula Canta, canta Canta, canta Se deja aquí en todo el ajeno 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 Solo yo subir Escúchame, saldre de a mi Solo que quitarme De que me vaya a costar Porque no quiero que no dormir Yo no le puedo decir Al oído de un secreto Que me dice mal respeto Estar buscando el ajeno Estar buscando el tío No sabe que es el tío El ajeno Se deja aquí en todo 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 el ajeno En el viejo ropero había una carta Que esa carta revelaba tu traición Yo no sé cómo has podido hacerme esto Es increíble que no tengas creación Sacré a ti que todo, todo cuando tengo Y dediqué mi vida a tu felicidad Me pagabas traicionándome la ausencia Mientras yo quedaba en paz de nuestro hogar Se me rompe el corazón de la vergüenza Al pensar en tu estado de vida En la carta él te dice que te quiere Pues yo no creo, yo, yo, yo creo Yo no sé dónde ser joven y bonita También tienes la gracia, te engañas O que yo muera de tristeza hoy te digo Oh, mira, anda, vete Y si te ama la mitad de lo que te amo Serás amada muy grandemente Transcurrirá muy poco tiempo Al descubrirse tu falsedad Y me extrañarás Y me extrañarás En la pelea de chota Como nunca ¡Suscríbete! Así está para comprecer Fuertísimo el aplauso del público presente Fuertes los aplausos para los muchachos Star Voice Aquí finalizamos la presentación Estamos en la parte final Venga el aplauso del público Por favor los esperamos después de la cena Solo vamos a cenar Y todo el mundo volverá Para danzar como nunca La música de Francis y su marión de orquesta De 8 a 10 A ver no sé cómo está el programa por aquí Usted sabe Ok entonces vamos a conversar con un éxito Aquí vamos con este tema Este es el disco más reciente Ahí un saludo para Julio Julio Sorrent Es posible recibir que te vas y no sabes el dolor Y has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión Y a tu espera solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No ya no nos queríamos No... Y ahora estás tú sin mi Y ¿qué hago con mi amor? Yo creo que era para Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? Que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Hoy comprendo, puedo ver el amor que un día yo te vi No llenaba tu interior, por eso es que te vas, alejándote de mí sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Y ahora no se ríe acá, la locura de este amor, que un día sí se fue, que nunca más volvió, no volvió Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? Que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? Que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y todos los comerciantes, todos y todos los comerciantes se mueven Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? Que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí, oh para mí Ayer me dijeron tus amigas, que andaban buscándome como loca en la calle Y yo me meto como un loco cerveza, con unos amigos dañándome la cabeza Y ahora estás tú sin mí, oh para mí Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella Mujer tan bella, yo por una botella Me dejé entregar fácil, cae en la carra de ella Mujer tan bella, yo por una botella Me dejé entregar fácil, cae en la carra de ella Mujer tan bella, yo por una botella Mujer tan bella, yo por una botella Me dejé entregar fácil, cae en la carra de ella Mujer tan bella, yo por una botella Me dejé entregar fácil, cae en la carra de ella Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como goto cerveza Con unos amigos dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo con una botella Me deje en reglas fácil callar carran ella Mujer tan bella yo con una botella Me deje en reglas fácil callar carran ella ¿Dónde están las Stalkers? ¿Dónde están las mujeres guapas? ¡Devátenme las manos! Star Boys and Stalkers Baby ¿Cómo me gusta? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve la gente? ¿Dónde chuta? ¿Dónde chuta? con la mano arriba Quiere seguir bailando ¿Vamos a ver todo mundo brincando? Brinca, 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 brinca Aquel día te vi y tu energía sentí Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar, porque estamos claros y ya Y no te voy a negar, estamos claros y ya Y no te voy a negar, y no te voy a negar Y no te voy a negar, porque estamos claros y ya Aunque ya te vi, y tu energía es en ti Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar, mañana salemos por Chichicas de Nango Y no te voy a negar, y no te voy a negar Y no te voy a negar, estamos claros y ya Y solo deja que yo te agarre, baby Me llamo en el cuello para calmar mi sen Y no te voy a negar, y no te voy a negar, estamos claros y ya Y no te voy a negar, estamos claros y ya ¿Dónde están las mujeres guapas? Ya vi que hay mujeres Ya casi ni veo, pero cuando son mujeres Si puedo ver perfectamente, ¿cómo les parece? Que viva la sociedad, que viva la directiva Que viva el presidente, hasta el último local A los asistentes, a toda la gente que pone Alma y corazón para organizar algo especial Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día y que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Con esa forma de amarme Que de ti me enamoré Y que me muero por besarte Y decirte que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por sentirte Para siempre Para siempre Te amo, te amo Para siempre Que me encanta Con esa forma de amarme Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Y que me muero por besarte Y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por sentirte Para siempre Para siempre Te amo, te amo Para siempre Oye corazón Que viva el convite Son de hoy Estoría para Guatemala Centroamérica Como nunca Como nunca Con Francis En vivo Y para las tardes Saludos a toda la audiencia A todos nuestros televidentes Vamos a ver Vamos a ver Cuantos Tienen ganas de bailar todavía Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Eso Que estamos Estamos agradecidos Con todo el público Que son ustedes De nuestro disco del año Lo impactante de San Pedro De San Pedro a Chota Y de Chota para el mundo Baita todo Ahora dice Otra vez Por la ciudad Tomé mi tiempo Y mis riesgos Que en la distancia De regreso a mis pies Solo doy mi deseo de salvar Si es una vez Que llega a pasar A ver tus sueños con dinero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es bueno Que llegas La desea Solo uno Que es su deseo De salvar Es el Pozo de ti Y la Pozo de Lucha Que es la La libertad De la privada Es el único Que quiere Llegar por la ciudad Y sus poderes Que es Que van De ti Otra vez Por la ciudad Tomé mi tiempo Y mis riesgos Y a la distancia De regreso a mis pies Solo doy mi deseo De salvar Si alguna vez Te veía pasar Y ver tus sueños Con dinero No quiero Espeito Que llegue Esta desear Solo uno Que es su deseo De salvar Es el Pozo de Llegar por la ciudad De bancar Y para Tercar Es el único Que quiere Llegar por la ciudad Y se esconde En la calle Llegar Un saludo Un saludo especial Para la junta Coordinadora De Star Boys Y para todos los socios Eso Como nunca Ahí era para Cosecito Para el bebé Cosecito Con su mamá Y tapa Eso ¡Cumbiando! Es el Pozo de Queira Y de la ciudad Lo que lucha De bancar Y para Retar Arribar Es el único Que quiere Y anda Por la ciudad Y se esconde En la calle De bancar Y de la ciudad Y de la ciudad Y de la ciudad Y de la ciudad Lo impactante De Guatemala Este 3 de febrero Saremos por el sudeste de México Representando la música nacional Bueno, bueno, bueno Seguimos entonces Vamos complaciendo De los éxitos que trae nuestro disco más reciente Vamos complaciéndoles de esta manera Saludos a toda la audiencia Mucha gente conectada Mañana estaremos por Chichi Castelango Con nuestros amigos Jóvenes Dinámicos Tuve ya el segundo De Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 40 y más parejas Que nunca Y sos como sos Cuando venís Cuando llegaste Cuando te vas Porque te fuiste Y quién será tú No fui yo Que hora es Que vamos a comer Porque me miras Que te debo yo Deja ser salami Llévate de jamón Oh, oh, oh Como Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Como Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Como te morías Porque no te matás Dejete reír No sé por qué llorás Que te venía esa cara Porque la compré yo Oh, oh, oh No sé si me quedes No sé si me engañas No sé si volveré No sé si volverás Está todo bien No está todo mal Oh, oh Como Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Todo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Le presento acá en el piano Lo tengo en el lado izquierdo En el escenario J, J El menos, J, J Nena rubia Que bello recuerdo Aquel primer beso Muchas gracias Muchas gracias